Salva las alas al corazón 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 Salva las alas 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 al corazón Salva las alas 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 ¿Y qué piensas? No sé ¿Y se va a decir también a mi hija? No sé, señor De eso no hablamos Ricardo no quiere que tu hermana lo sepa Porque si se entera es capaz de regresar Y si regresa Las ventas han bajado Y aún me faltan cosas para restringir el almacén Pero no quiero aburrirla ¿A qué se le ofrece? ¡Solte! Por favor déjanos al culo Pasión, un kilo de ayuda y Fundación Televisa En presencia del supervisor de la Secretaría de Gobernación El licenciado Guillermo García Hacen entrega de los siguientes premios Una computadora, la señora Blanca Rosa Fernández de Mérida Y Juan Rodríguez González se gana esta motocicleta Muchas felicidades Felicidades Aplausos 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 Aplausos